Ya se ha abierto el plazo para solicitar las becas que ofrece anualmente la Fundación Antonia Guerrero gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Estepona para el aprendizaje del inglés y destinadas a desempleados del municipio. Los interesados tienen de plazo hasta el 25 de octubre para presentar el impreso de solicitud al que deberán adjuntar una fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento, certificado del INEM que acredite el desempleo y declaración de la renta de la unidad familiar. Toda esta documentación debe ser dirigida a la Fundación Antonia Guerrero, que sufraga la matrícula y las mensualidades de la academia y también el material docente necesario para que el aprendizaje no suponga ningún gasto para estos beneficiarios. Los cursos serán presenciales y se realizarán de octubre a junio en los centros locales designados. Según se establecen las bases, para optar a estas becas los interesados deben tener entre 18 y 65 años, estar desempleados y residir en Estepona desde hace 5 años como